En la zona de nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y librarnos de todo más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y los títulos de Dios. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Señora, por ahí con nosotros los pecadores favoritos ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y los títulos de Dios. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Señora, por ahí con nosotros los pecadores favoritos ahora de nuestra muerte. Pues amigos, buenas tardes. Nuevamente a petición de la familia de doña Josefina. Estaremos transmitiendo el último adiós. Primero la Sagrada Eucaristía para posteriormente continuar con el recorrido hasta donde será su última morada. La Sagrada Eucaristía para television. Amén. 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 en la tierra que manaba leche y miel tú que quisiste que tu hijo llegara, llevara a realidad la antigua pasto de Israel tú que por la muerte de Jesús ilumina las nieblas de nuestra muerte tú que en la resurrección de Jesucristo has inaugurado una vida nueva de los que han muerto tú que en la ascensión de que Jesucristo has querido que tu pueblo me logra su entrada en la tierra de promisión definitiva bendiga que Jesucristo oremos escuche Señor benignamente nuestras súplicas y con sed o sea en nuestra fe la resurrección de tu hijo dentro de los muertos sea que hace también nuestra esperanza en la resurrección de tu hija Josefina por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reír en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén Sentados Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote lo reprendió diciéndoles les hemos prohibido enseñar en el nombre de este Jesús sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los otros apóstoles replicaron primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz la mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen Palabra de Dios ¡Gracias! 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 al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Detiene. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya. 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 San Juan. Aleluya. Aleluya. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. da testimonio de lo que ha visto y oído pero nadie acepta su testimonio el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz aquel a quien Dios envió habla de las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu el padre ama a su hijo y todo lo ha puesto en sus manos el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que es reverde al hijo no verá la vida porque la cólera divina perdura en contra de él palabra del Señor sin este momento por favor cuando el apóstol Pedro junto con el apóstol Juan después de haber curado aquel paralítico en la entrada del templo se armó un alboroto porque era algo después de Jesús que no se veía y si fueron interpelados como hicieron el milagro y porque predicaban sobre Jesús si ya había estado crucificado pero ahí es donde nace esta primera predicación sobre Cristo resucitado y Jesús mismo antes de padecer les decía continuamente a sus discípulos tienen que pasar para que después al tercer día resuciten pero necesitan creer acuérdense cuando resucitó a Lázaro el hermano de Marta y María que le dice en la entrada de la tumba a Marta yo soy la resurrección de la vida ¿tú crees esto? sí creo y en estos momentos donde hay muerte donde mismo Jesús vuelve a preguntar yo soy la resurrección de la vida ¿creen ustedes esto? porque nuestra fe nos lleva a esperar no la vida temporal esta vida aunque para muchos puede ser muy bonita es temporal la vida definitiva es estar en la presencia de Dios donde Jesús dice donde allá no hay llanto no hay desesperación no hay dolor está uno en la presencia de Dios gozando de esa presencia divina los que seguimos en esta vida temporal sufrimos lloramos padecemos el dolor del cuerpo del ánimo del espíritu pero es porque todo lo corpóreo es lo que se queda aquí el alma es la que regresa Dios el alma es la esencia del ser que fue creado en un momento para nacer esta vida temporal pero retorna a Dios es ahí donde llega la perfección cuántas por ejemplo mujeres con el maquillaje tratan de tapar esa pequeña imperfección por ejemplo del rostro y utilizan el maquillaje para verse bien pero es temporal al rato se lavan la cara y vuelve a salir la imperfección aquí en esta vida podemos definirla como imperfecta porque todo tiene caducidad cuánto dura la leche en el refrigerador aunque esté sellada cuánto dura por ejemplo una comida recién hecha ahorita por el tiempo del calor cuántas cosas no se echan a perder tan rápido y vemos medicinas que nos ayudan para nuestra salud y sin embargo también tienen caducidad y hay incluso algunos alimentos por ejemplo el marisco que si se pasa de su tiempo y se empieza a echar a perder en vez de ser un alimento perjudica nuestra salud la vida atemporal pareciera que es desechable porque servilletas usas y tiras papel usas y tiras los platos desechables usas y tiras incluso se llega a percibir en algunos casos como entre la relación de personas o las usamos o nos usan y nos hacen a un lado pero la fe nos enseña que la vida eterna no es algo que se usa y se tira es lo que debemos anhelar en esa profesión de fe en esa vida cristiana si Dios nos ha puesto en esta vida temporal es para realizar una tarea una misión pero cuando Él nos llama a estar en presencia es porque se terminó el tiempo caducamos para esta vida para nacer a la vida eterna duele porque nos acostumbramos duele porque estamos muy relacionados con aquellos seres queridos que no queremos separarnos nunca pero si lo entendemos como aquellos que se adelantan para esperarnos allá deberíamos confiar en que ellos están bien si ellos están bien porque están delante de Dios aquí uno puede cuidar a otra persona mamá papá los hijos cuando nacen cuando van creciendo que se enferman o una persona mayor uno está cuando están en la enfermedad ahí se les lleva el alimento el medicamento que se hace frío lo cubrimos todos los cuidados que hagamos sin duda van a ser con mucha caridad con mucho amor con mucha caldura pero de nuestras manos pecadoras a las manos de Dios sin duda que son misericordia amor piedad podríamos decir están mejor en manos y nos hace falta así como cuando uno nace la vida cuando uno nace uno me imagino que todos sabemos que en el en el pacto natural este el niño está conectado con ese cordón umbilical y pero llega un momento en que hay que cortar porque el niño tiene que vivir su vida propia ya no debe depender de que por ese por ese tubo orgánico pasen los alimentos al niño eso fue dentro del vientre pero cuando nace se tiene que cortar y eso es lo que nos cuesta a nosotros es al nacer dice la canción ¿verdad? uno nace y cuando se nace a la vida se llora hay llanto sin embargo el llanto para el papá para la mamá es decir se traduce como ya nació y está vivo porque está llorando cuando terminamos esta vida temporal y y nuestros seres queridos y nosotros después primeramente Dios si somos merecedores de esta vida eterna pasa y necesitamos cortar ese cordón umbilical para que pueda descansar en paz cuando uno no quiere dejar algo se aferra todos en la etapa desde pequeños hasta mayores nos aferramos a cosas que juguete que la cubija que una persona que decimos que queremos mucho pero la otra persona no nos quiere y nos aferramos a ella a una situación es que yo tengo que estar aquí pero si no te conviene pero yo tengo que estar aquí todas esas aferraciones nos pueden provocar enfermedad física o enfermedad de la vida es como estar presos pero saben que el que viene a darnos libertad el que viene a salvarnos es Jesucristo por eso padeció cruz por eso murió para resucitar y para liberarnos del mal del pecado de aquellas situaciones que nos esclavizan la tristeza nos puede esclavizar no es que no sintamos la tristeza pero si nos aferramos a esa tristeza vamos a ser esclavos y va a ser perjudicial para nosotros mismos ¿cuántas veces hemos escuchado de personas que le dicen a los orientes oyes si la persona que falleció te mirara así le gustaría y lo lógico es que no nuestros seres que dicen lo que quieren es que seamos felices que vivamos bien así como cuando uno está en la carrera le arreglemos llega uno después de correr y pasa la estafeta ahora le sigue tú échale ganas la invitación es vamos a echarle ganas si queremos honrar a nuestros difuntos vamos a vivir con esas enseñanzas que nos dejaron el ejemplo ¿cuántas personas que están en el hecho de muerte y dicen mi hijo yo quisiera saber antes de morir por ejemplo porque me tocó verlo es que ya pongan los pies en la tierra atiendas a tu esposa atiendas a tus hijos yo con eso si tú lo haces voy a descansar en paz sabiendo que se le está terminando la vida y sabiendo que su petición pues es como su última voluntad y simplemente analicemos cuáles son las voluntades de aquellas personas que físicamente ya no están con nosotros y es ahí donde nosotros tenemos que honrarlas es ahí donde nosotros tenemos que decir por él por ella por ellos voy a echarle ganas ¿por qué? porque si yo quiero en un tiempo más adelante si Dios me lo permite encontrarme con mis difuntos entonces voy a gozar voy a gozar con la compañía de ellos en la presencia de Dios se va adelante así como Jesús le dijo a sus discípulos Jesús resucitado le dice me voy para preparar su lugar así también hay que ver la situación de la muerte como ¿quién se va para prepararnos su lugar? porque tarde o temprano nosotros estaremos en la misma situación y para ello hay que hacer lo que nos ayuda para estar bien delante de Dios vivimos el tiempo de cuarentma hace pocos días con un espíritu de conversión con un espíritu de decirle a Dios perdóname los pecados porque yo quiero la vida eterna ahorita nuestra relación se enfoca a pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia de nuestro difunto para que pueda disfrutar de esa paz y de esa gloria que posteriormente nosotros anhelamos que nuestra oración que nuestra eucaristía de verdad sea una ofrenda a Dios que de verdad sea una súplica para decirle Señor lo que pudo haber hecho mal perdónale te lo pedimos así como rezamos en la rosario que vamos rezando la letanía y decimos ruega por él ruega por ella así hoy en la eucaristía hay que decir Señor ten piedad ten misericordia queremos nosotros rogar a la Virgen María para que intercede y pueda descansar en paz y vuelvo vuelvo otra vez a preguntar lo que dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida crees tú esto si creemos entonces confiemos en que Dios le va a conceder la paz la paz y la gloria eterna que así sea pónganse de pie con la fe puesta en la resurrección de Cristo el primogénito de entre los muertos que transformará nuestros cuerpos humildes según el modelo de su cuerpo glorioso oremos al Señor a cada petición vamos a decir Jesús resucitado escúchamos para que el Señor libre a su sierva Josefina del poder de las tinieblas y le conceda gozar de la luz eterna oremos al Señor Jesús resucitado escúchamos para que quien abrió el paraíso al ladrón arrepentido extienda ahora su mano bondadosa aquella sierva Josefina que a pesar de sus pecados vivió en comunión con su iglesia oremos al Señor Jesús resucitado escúchamos para que la señora Josefina Dios la acoja con su misericordia y le conceda celebrar la salvación que su hijo nos mereció oremos al Señor Jesús resucitado escúchamos para que le conceda el gozo eterno en aquel lugar donde ya no hay dolor ni lágrima ni muerte sino la vida sin fin oremos al Señor Jesús resucitado escúchamos para que a nosotros y a nuestros hermanos nos conceda llegar alegres y llenos de buenas obras a la vida eterna oremos al Señor Jesús resucitado escúchame escucha Señor nuestra oración y concede la paz y la alegría del Espíritu Santo a nuestra hermana Josefina a la que en esta vida mortal rodeaste con tu amor infinito por Jesucristo nuestro Señor sentados a a la 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 y la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Cada año de Adela Madre es muy triste para mí Cada año de Adela Madre es el más mi amor por ti Ay, yo sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Padrecita de vida, nunca me olvido de ti Padrecita de vida, nunca me olvido de ti Padrecita de vida, nunca me olvido de ti Música Gracias. 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 Amigos, muchísimas gracias. El último adiós de la señora Josefina.